Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el mexicano Sergio Checo Pérez, porque Sergio Checo Pérez da su primer giro al circuito de Miami bueno, como sabemos el piloto mexicano oriundo de Jalisco completa en un coche RB7 del año 1011 su primera vuelta en el nuevo trazado callejero del Gran Premio Miami que será la nueva competencia a la Fórmula 1 de cara a este año 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cada vez queda menos para que la Fórmula 1 desembarque en la ciudad estadounidense Miami en esta famosa ciudad del estado estadounidense de Florida ya se están sucediendo los preparativos para acoger un fin de semana del campeonato mundial de Fórmula 1 entre los días 6 y 8 del siguiente mes de mayo y los organizadores están confiados en que la competencia se podrá disputar con completa normalidad pese a la última querella de algunos residentes de la ciudad que interpusieron eso para tratar de evitar su disputa debido a la contaminación acústica que va a dejar este circuito urbano ubicado en las inmediaciones del Hard Rock Stadium bueno, y es que los promotores confían en que la celebración del evento no solamente por la pista está en proceso de terminarse como es ejemplo que estén ya pintados sus pianos sino además porque se están fomentando eventos alrededor de la competencia lo que sucedió con el show que Red Bull Racing organizó en el mimísimo trazado callejero Miami como sabemos el equipo de las bebidas energéticas publicó un video a través de sus cuentas oficiales de redes sociales en el que uno de sus pilotos, o sea, Sergio Checo Pérez protagoniza una historia de ficción como sabemos Christian Horne, quien es el team principal del equipo con cuartel central domiciliado Milton Keynes comunica al corredor mexicano que debe estar en la ciudad en mayo el mes en el que se va a celebrar la competencia pero el mimísimo Checo Pérez entiende por el ruido que debe estar en el emplazamiento aquel mismo día bueno, así se dio paso a un teórico viaje entre la ciudad neoyorquina y la de Miami que Sergio Checo Pérez consigue realizar gracias a su equipo de mecánicos conformado por Byron James, jugador del equipo Miami Dolphins de la NFL y el esquiador acuático Parks Bonify bueno, la historia no es más que una excusa para que Checo Pérez haya podido dar su primer giro al nuevo circuito a lo mando de una máquina RB7, el monoplaza de Red Bull Racing de la temporada 1011 de Fórmula 1 bueno, luego de hacerlo, el mexicano fue aplaudido aplaudió la llegada de este nuevo trazado callejero en declaraciones difundidas por la mismísima escudería austriaca bueno, recuerdo a Richardo conduciendo por el puente Golden Gate y nunca pensé que tendría la oportunidad de formar parte de esto Miami Miami es el lugar perfecto para la Fórmula 1 es una ciudad agradable y en un buen ambiente la pista se ve muy bien Austin siempre es como una carrera en casa para mí y creo que no será diferente Miami bueno, eso fue lo que dijo el mismísimo Checo y con esto me despido adiós, camifuera, chao la pista la pista y